León es un narcotraficante muy peligroso y uno de sus pasatiempos favoritos es secuestrar a Chavas para hacerla a sus amantes. Iracema no se da cuenta que ha puesto su vida en peligro por hacer mal uso de las redes sociales y se convertirá en parte de las víctimas. La Rosa de Guadalupe, este jueves, 7.30 de la noche.